Cuéntame cómo fue para ella vivir tu transición y cómo lo viviste tú también dentro del núcleo de la pareja. Lógicamente, estos son problemas a veces difíciles, sobre todo para la otra persona que de repente... Es más, cuando yo empecé a prepararme y andaba con ella, pero todo... Claro, cada quien vivía en su casa, eso fue uno de los secretos de una convivencia extraordinaria. Cada quien en su espacio, cada quien en su tiempo y nos veíamos más que muchas parejas. O sea, nos veíamos para comer, para cenar y luego lo dejaba en su casa. Y entonces era muy fácil de convivir. Y una de las cosas importantes, siempre que comiera bien, que descansara bien y una sorpresa. A ver, ¿cómo que una sorpresa? La pícame. ¿Qué significa eso? ¿El medio de una sorpresa con tu pareja? Con tu pareja, o sea, asombrarla. Ok. O sea, esa creo que es una de las cosas que nos olvidamos, la capacidad de asombro. Y claro, esa es la nueva aventura. O sea, yo siempre dije, el amor hay que inventarlo todos los días. Así debe ser. Detalles. Pero ahora, yo tengo una pregunta. Yo sé que la historia, yo sé que ella estuvo trabajando contigo en esta cuestión de tu apariencia. Que fueras trabajar contigo, que llegaras a tener la belleza que tienes el día de hoy. Pero después ella se va. No, no, no fue así. ¿Qué fue lo que pasó? No, no. Bueno, primeramente, yo nunca, no lo sabía nada. Y entonces, en un momento dado, yo dije, no lo va a entender. Porque nunca habíamos... Esto era una sorpresa para ella. Yo llevaba casi una doble vida. Y me sentía mal de no poderla hacer. Y entonces dije, voy a terminar. Felicia, pero ¿llevas una doble vida en lo personal, en el interior? ¿O ya vivías esta doble vida también físicamente? No, no, no. Sí, porque empecé yo a hacer, o sea, una serie de intentos para empezar a entender qué me pasaba. Ok. Y lógico, dije, no, mejor termino. Entonces, ya cuando yo había estudiado todo lo que tenía que realizar, que había yo diseñado lo que tenía que hacer, y empecé a hormonizarme. Empecé a aprender a arreglarme. Sí, claro, en privado. ¿Nadie te acompañaba en ese día? ¿Fue un camino que viviste sola? No, fui con un... ¿Tú hubo un... Ah, pues, una asesoría médica. Un médico. Pero en lo personal nadie te acompañaba, nadie estaba contigo, nadie... No, no, no. Con nadie platicabas tus dudas. No, no. Con nadie empezaste a platicar de los cambios en tu cuerpo. Bueno, claro, yo tuve una psicóloga para ser... Pero no es lo personal, no un amigo, un amigo es la pareja. Sino con tu pareja. Bueno, sí, sí conocí otras personas, por eso acudí a lugares como la Casa de Rochelle, con Gina TV, o sea, gente que se prepara para eso, y ellos, o sea, pues, ahí mucha gente hace su cambio. Y lógicamente fue la primera vez, me acuerdo que llegué a un lugar, me puse, me arreglaron todo y de repente dije... Oye, 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 estás diciendo de la Casa de Rochelle, yo hace rato pregunté, pero seguramente habrá gente que dice, ¿qué es eso? Bueno, son lugares donde la gente puede acudir y es más, a veces hacen shows de teatro corto, pero hacen cosas donde van gente y las pueden maquillar, las pueden vestir y todo, y se dan el gusto, empiezan a participar, por lo menos entender qué es lo que puede uno sentir... Aunque sea por un ratito. Al convivir con otros, ¿no? Es un paso que vas gradualmente, uno de los pasos más bellos fue cuando ya sabía arreglarme y todo, y un día me fui a Plaza Delta, y caminé por todo, y nadie me reconoció. Ok. Y ya estaba vestida mujer, pero claro, nunca me habían visto en la transición de Felipe Gil a Felicia Garza, nadie me reconoció, entré a tiendas y todo, y ya dije, ya tengo la capacidad, esto fue antes de salir públicamente ya en televisión. En el 14. Oye, pero volviendo a tu pareja, que es lo que me platicabas hace un rato, ella te acompañó, pero llega un momento en que ella ya... Yo termino con ella, en ese momento digo, ya estaba yo preparándome, entonces dijo, mejor termino con ella, y claro, fui muy cobarde, la verdad, le dije, no soy feliz, y no era cierto. Entonces, para poder terminar y que ella tuviera por lo menos la capacidad de decir, bueno, si no es feliz, mejor nos separamos. Pero fue algo muy extraordinario, me dijo, pero ¿qué hice para merecerlo? Y de verdad empezó a llorar, porque las mujeres siempre se echan la culpa y no deben echarse la culpa. Entonces, le dije, y me dijo, ¿qué, acaso te fui infiel o qué, lastimé a tus hijas, te robé, ¿qué hice? Le dije, no. Y ahí me di cuenta qué cobarde estaba siendo. Entonces, le dije, no eres tú, soy yo. Y te lo voy a decir en dos palabras, soy una mujer transexual. Entonces, eso me quedó bien, no puede ser, no lo podía creer. O sea, se quedó así, me estás bromeando, y yo me suelto, lloro y lloro y lloro. ¿Terminaron esa misma noche o decidieron todavía seguir el camino? No, 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 es extraordinario lo que pasó ahí. Yo, ahí le conté ya mi historia, que no había podido yo comunicar esto, te estás ahogando con estos problemas internos. Y entonces, en ese momento, me suelto, no paraba, parecía que se había roto una presa de tanto llanto. Y entonces, ella se me fue acercando y le fui contando mi vida. Y cada vez se fue acercando y me dijo al final, ¿sabes qué? Hoy te entiendo más que nunca. Te amo y te voy a apoyar. ¡Ay, guau! Se me cayeron los calzones. ¡Cómo no, cómo no! Felicia, y es muy importante el apoyo de la pareja, pero creo que también es muy importante en la cuestión del corazón. Porque a veces el camino lo tienes que seguir sola. Pero, ¿qué pasa con el apoyo de tus hijos que no lo has tenido? No, sí tengo algunos apoyos. O sea, no todo el mundo. Y creo que la única ahorita dificultad que tengo es una sola de mis hijas que ahorita... Una sola, afortunadamente. Pero no es por eso. Fue por otras razones de otra índole totalmente distinto. Yo, por ejemplo, mi hija menor, que es Dulce María, que le dicen Tuti, a todos tienen apodo, ¿no? O sea, lógicamente. Este, la otra... Bueno, no es apodo, es un nombre cariñoso. O sea, la otra se llama Mate, que era... Tú la conociste como América en Viva Voz. Perfecto. Entonces, pero ella, en realidad, su nombre es María Teresa de Guadalupe. Le dije, abórrense el apellido, ya. Ya pa' qué. Entonces, pero todo el mundo le decimos Mate. Y mi hija Eva, que toma una hebilla, le dicen, o sea, entonces, esto evita la paz, le dicen. Entonces, porque siempre fue muy traviesa, ¿no? Pero todo, o sea, la única con ahorita que tengo un poquito de lejanía es con mi hija mayor. Y a fin de cuentas, todos tienes que ponerse en la familia. O sea, nadie está bien siempre. Mi hija Tuti, o sea, claro que tengo cercanía a ella. Es más, te mando un beso porque aparte ella está padeciendo ahorita una enfermedad difícil de conllevar, que padece esclerosis múltiple. Entonces, de verdad ha sido para ella algo y todo para sus hijas y todo. Y tenemos una relación preciosísima. Mi Tutita. Y me acaba de hablar mi hija de San Antonio ayer, que es María Teresa Mate, que fue parte del grupo Viva Voz. Hermosísima cantante, además. Ella vive ahora en San Antonio, Texas. Tiene dos hijos. Y se ha quedado con su marido, Paco Navarrete. Allá, que es un gran músico también. Sí, sí. Y ya, pero me habló ayer, por mucho de la pandemia no habías podido hablar, una hora y media estuvimos. Maravilloso. Felicita que contaste de tu nuero, de tu yerno. De tu yerno. De tu yerno. Mira, aquí ya andamos metiendo género. Ya es lo mismo, no pasa nada. No pasa nada. Hablabas de que es un compositor. Tú tienes una posición importantísima a nivel latinoamérica con la música. La Asociación de Autores y Compositores, ¿cómo te trató? ¿Ha habido discriminación? ¿Cómo fue este cambio con ellos? No, mira, siempre es difícil para gente con la que conviviste. Acuérdate que yo estuve en la sociedad más de 32 años. Así es, en un puesto importantísimo, además. Por eso. Y como vicepresidente. Y hoy en día, con orgullo, por la misma asamblea, cuando yo anuncio mi retiro, que ya, pues dije ya, fueron 33 años casi, entonces me nombran vicepresidente a una hora de vitalicia. Yo era ya vicepresidente antes de renunciar. Entonces, la sociedad siempre me... O sea, fueron muy cariñosas en muchos aspectos, don Armando sobre todo. Sí, cómo no. Él dijo públicamente en esta sociedad no hay discriminación. Y claro, pero a pesar de eso, no es tan fácil, o sea, la convivencia a diario, porque siempre me habían visto como hombre, aparte como uno de los líderes dentro de la misma sociedad. Y de repente que tengas esta presentación femenina, a veces se tardan en acostumbrar, y no es culpa de ellos, porque yo he estado, soy la que provocó el cambio. Entonces, tuve que tener más paciencia, pero tuve un gran apoyo de todos en realidad. Oye, lo que pasa también es que lo diferente, Gualberto, nos provoca de repente, no es que, no es... Digo, existe la discriminación y las mujeres transgénero han sufrido históricamente una discriminación, pero también de repente hay miedo a lo desconocido. Claro. Hay absolutamente... De repente hay gente que no sabe ni cómo acercarse, ¿no, también, Gualberto? A ver, antes, Gualberto, yo me voy a asumir a la pregunta de mí y la voy a hacer. ¿Es un miedo al desconocido o es un miedo a ver que el otro sí se atreve a ser quien es y yo no? Ambas cosas. Lo dices perfectamente. Pero también existen prejuicios. Hay que recordar que el prejuicio es una idea falsa de algún tema, porque hay desconocimiento. Una vez que ejercemos la información que existe para conocer de un tema, nos permite entonces poder comprender y aceptar no solo nuestra condición, la de los demás, la de nuestros seres queridos, la gente que trabaja con nosotros. Entendiendo, y esto es importante destacarlo, que hay una gran diferencia entre una orientación sexual, una identidad de género y una expresión de género. Porque puede ser que yo decida no expresar mi identidad de género y callar, pero lo que se ha visto, y permítanme dar un dato, que el 80% de las personas que transitan por situaciones así tienden a desarrollar trastornos como la depresión. Entonces, es importante ser yo, vivir, ser feliz y aceptarme. Gracias por ver el video.